Todos los gobiernos le dejan al que sigue algo, algo bueno o algo malo, o todo bueno o todo malo, y yo le quiero preguntar para rescatar lo más positivo del gobierno de Lenín Moreno, ¿cuál sería el mejor legado que le deja a usted la administración de Lenín Moreno? Yo diría que el mejor legado que el gobierno de Moreno le deja al Ecuador es la consulta popular a través de la cual los ecuatorianos se pronunciaron con claridad en contra de la reelección indefinida. Yo destaco eso como algo importante porque también fue parte de nuestra lucha desde el año 2014, lucha en las calles para oponernos a la reelección indefinida que finalmente fue aprobada de manera inconstitucional en la Asamblea Nacional en diciembre del 2016. Y luego Lenín Moreno llega y reconozco la valentía de haber convocado una consulta popular que tiró abajo semejante pretensión que golpeaba y afectaba la democracia ecuatoriana.